En esta hermosa campiña Alombrados por el sol, que dulce trina el cinzonte Que alegre canta el sorsal, por follaje de esmeraldas Allá por el manigual, sí, qué linda es la mañana, qué primor Cuando asoma en las montañas, y qué linda se ve la alborada Con los rayitos del sol En estos campos tan bellos, y en medio de las montañas Veo las verdes sabanas, de estos florecidos montes El alba mira esta seada, la puesta de la alborada Mientras que el sol ilumina, a los bellos horizontes Qué linda es la mañana, qué primor Cuando asoma en las montañas, y qué linda se ve la alborada Con los rayitos del sol Cuando el rayo matutino Despierta todo el ganado, el brillante sol alumbra Y el campo luce dorado, desde la montaña verde Qué bello se admira el río, y de ello el monte sombrío Que en la arboleda se pierde Música 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 Música